¿Qué tal amigos de Once Diario? Ya pasaron 15 jornadas en la Liga Femení y ya tenemos 5 clasificados a la Liguilla, pero vamos a ver algunos datos, acompáñenme. A pesar de sacar el empate heroico en casa de Tigres, el de Caxa sigue alargando el récord de partidos en ganar, que ya va en 18 encuentros. Gracias al golazo de Lucero Cuevas, las Águilas pudieron tomar revancha de su único descalabro en el certamen. Además, cuando Cuevas marca, el América lleva ya 16 ganados de forma consecutiva. El gol de Alejandra Calderón ante Chivas representó el número 50 de Monarcas en la historia de la Liga. Ya solamente faltan 5 equipos por llegar a esa barrera. En la corregidora, Dinora Garza dio una asistencia y estableció un nuevo récord para Rayadas en un mismo torneo. Y aún faltan 3 partidos por disfrutar en el clausura. Amigos, recuerden que tenemos exclusivas, estadísticas y mucho más solo en 11diario.com Síganos también en nuestras redes sociales. Les mando un saludo.